Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milu y vamos a divertirnos un rato, volvemos con el Fire Emblem. Así que vamos a pasar al siguiente capítulo y a ver qué nos encontramos. La apariencia aquí no es relacionada. ¡Eso es increíble! ¡Eso es increíble! No hay problema. ¿Los Pegasus son raros aquí? Es más de lo que realmente le encanta. ¡Nights! ¡Pueden mover directamente a la acción! ¡Nights son los mejores! ¡Nights! Lo veo. Deberíamos salir. El templo está en Farna. Yo tomo punto. Puedo volar, después de todo. Buena idea. Estamos contando en ti. ¡Vamos a ir también! Antes de comenzar, las batallas podrás seleccionar unidades y asignarlas, equipamiento y consulta en el mapa. Mapa táctico. Puedes elegir los personajes y su posición en el mapa, así como darles órdenes antes de la batalla. Inventario. Cambia las armas y objetos asignados. Batalla automática. Establece acciones automáticas. Aparición de Ana. Consulta cómo visitar su tienda fugaz. Estado de batalla. Condiciones, victorias y derrotas. Información básica. Configurar las acciones. Inventarios. Inventario. Optimizar todo. Vale. Mercado. No. Aparición de Ana. Derrota a mil enemigos. Vale. Ajustes. A ver qué ajustes de juego. Uff. Yo creo que rendimiento mejor que calidad, ¿no? Best of, best of, best of luck. Vale. Atrás. Yo creo que sí. Vamos a probar con rendimiento. Los controles están bien. Sí. Selecciona una unidad con A y vuelve a darle una... Y... En menú. Darlo en Alden. Vuelvo a posar. Seleccionar. Firmar. Quieres dar las órdenes detalladas. Selecciona la unidad con X. Para abrir. Vale. Unidades emaldosas azules se pueden cambiar de City y sustituir. Unidades emaldosas gruesas no se pueden sustituir. Vale. Es decir. Esta. ¿Qué es? Vamos a tratar... De atacar... Voy a atacar primero... A todos estos... Antes de ir a por esto, ¿no? Me parece a mí. Vamos a tratar de reconquistar. Te escucho. Sí, señor. Sí, señor. No. Claro. Roger. Y a esta vamos a cambiarle... Te escucho. Vale. Vale. Vamos a pasar... A comenzar la batallita. Vamos a ver... Vamos a ver qué nos espera. V-nd styles. Vamos a ir a la batallita. Tengo que conquistar el templo. Si pierdes PV... Z-R-A para seleccionarla... Vale. Nunca me acuerdo. Qué fue lo que me pasó... Vale. Sí. ¡No veo un movimiento ganador aquí. ¡Ay, ay, ay! ¡Cordelia! ¡Cordelia! ¡Crom y el resto han jugado su camino a través! ¡Cierto! Es tiempo para cambiar la estrategia. Gracias, Crom. Me has dado solo la abierta que necesito. ¡Dale corazón! ¡No nos estamos solos! ¡Crom nos espera por encima de estos hombres! ¡Ahora es un camino! ¡Vamos, vamos! ¿Por qué Chris no haría esto? Ahí. ¡Es Robin! ¡Vamos, necesitan nuestra ayuda! ¡Estoy aquí para ayudar! El cambio de estilo novato no se puede revertir. Vale. Es posible cambiar el modo novato al clásico dentro... Vale. La batalla de ajo. Los soldados cristianos atacan un templo de Atollysian. Robin y Cordelia necesitan a nosotros. ¡Muy rápido! ¡Defique a los enemigos y seque el templo! La misión está empezando. Conquista... ...a los bastiones del templo. Sí, esos tres, vale. Lo que no os dijo antes. Vale, vale. Tomar el control de un bastión al enemigo deberás derrotar al jefe. Vale. Los que nos marcan. Eh... Aparecerán refuerzos... Tus unidades real. Vale. Si capturas de los bastiones del mapa... ...es el trato de la base principal... ...todos se fortalecerán. Vale. ¡Oh! ¡Hay tantos! ¿Puedo llevarlos todos a mí mismo? Vamos a... ...darle... ...rápido... ...un nuevo arma. Vale. Curor. Vamos a guardar. No importa lo que sucede, no podemos dejar a Robin y Cordelia detrás. Así me gusta. ¡Déme a mí! ¡Déme a mí! Vale, ahí. Vamos a darle. Vale. Venga, muere. Así me gusta. Cogemos furor. Vamos a... ...a romper esto. Despertar. ¿Dónde van todos estos? ¡Venga, uno de ellos está en peligro! ¡Ahora podemos correr para su ayuda! ¡Las misión ha comenzado! ¡Venga, vamos! Vamos a ir a mí, a mí para ayudarles. La misión está empezando. ¡Vamos! Vas a ir. El símbolo rojo sobre el fondo blanco indica que tu arma da ventaja frente al enemigo. En caso contrario, aparecerá en color negro sobre rojo. La eficacia de las armas afecta a todas las unidades, no solo a los controles. Presta atención a los enfrentamientos y cambia de arma cuando sea necesario. Hay armas eficaces contra las unidades débiles, contra una unidad, pero las débiles contra otras. Por ejemplo, el machaco a razas es eficaz contra los caballeros y débil contra otras clases. Vale, subimos de nivel. Nivel 8. Así me gusta. Ahí, pulsamos el ataque especial. Estupendo y maravilloso para acabar con él. Venga, venga, venga. Venga, muere, hombre. Venga, venga, venga. A ver, quiero acabar con este Y ahora, venga Vamos a por el sacerdote Vamos a ayudar a estos dos Que están ahí a tope ¿Dónde está el sacerdote? Vamos a ver Rowan ha conquistado el templo No, si estoy aquí Bueno Vamos a ir Vamos a por el otro bastión Los puestos de avanzada del campo La batalla proporcionará nuevas batallas Vale Para tomar el puesto de avanzada Debes derrotar al jefe Vale Tengo que venir por aquí No, estos son Míos No, no, no Voy, 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 voy Voy, voy, voy Voy, voy, voy Así me gusta Así me gusta Así me gusta Misión completa Vale Vale Vamos a por estos Activamos el ataque especial Y yo creo que podremos acabar con este Que le queda ya poca vida Que lo dejamos antes ¿Dónde está? Allí Una misión Vale Pues nos tocará ir hasta allá Tengo un nuevo objetivo ¿Es este poder real? ¡Oh, no, no, no! ¡Vamos a terminar todos! Mejoramos un poquito más Estoy aquí para ayudar Cada clase tiene una serie de fortalezas y debilidades Claro No son tan pronunciadas como el triángulo de las armas Pero a ver esto me lo hacen cuenta Flecha hacia arriba Vale Y desventaja Flecha hacia abajo Por ejemplo Frederick está en desventaja contra los magos Mientras que Lisa no tiene ningún problema contra ellos Vale Posee más resistencia a la magia Vale ¿Estás listo? ¿Estás listo? A ver, vamos La misión está empezando ¡Fua! Hay mogollón de enemigos aquí, eh El enemigo está dirigido por nosotros ¿Pero eso significa que se espalzan a ellos mismos? ¡No! Porque si lo están ¡Vamos a atacar ahora! ¡Vamos a incluso tomar! ¿Dónde está? Ahí hay uno La misión está empezando Es simple A ver, voy a darles órdenes Porque es que Atacar ¿Qué es? Aquí Aquí Yo lo entiendo Sí, señor Roger ¿Qué más me queda? Gris está, Frederick está, Rowan soy yo y Kron. Venga, 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 se han juntado muchos pues vamos a darles ahí unos buenos golpecitos, vale, han abierto una tienda, ¿dónde está? ¡No escapéis! Bueno, vamos a ir a por ese, vamos a ir a por el jefe este, a ver si podemos quitarnos a otro lado, ¿dónde está el jefe? ¿Esto debería terminar conmigo? ¡Esto debería terminar conmigo! A ver, vamos a ir a Ana, tengo que ir al castillito este, venga. No, creo que nuestro objetivo es peligroso. ¡No! ¡Uuuh! ¿Quién ha subido de nivel? ¡Vale! Vamos a ver. Yo voy a ir hacia abajo. ¿Qué? Frédéric. ¡Sí, señor! ¡Roger! ¡Crom! ¡Lisa! ¡Lisa que está sin hacer nada! ¿Qué es? ¡Proteger! Vamos a darle la orden de que venga a atacar a este. ¡Good! Digo! Este es eso. Dejame a mí. Dale ite. ¡Tele to me! Dejame a mí. ¡évane a mi mirador! ¡Misión completa! ¡Sí! ¡Eso fue genial! ¡Misión completa! Me gusta esos partidos de profit. ¡Excelente! ¡No! Creo que nuestros objetivos están en peligro. ¡Excelente! ¡Uf! ¡Vaya combazo, ¿no? Vale, el soldado ha caído. Nuevo material. Vamos a tratar de conquistar esto. ¡Uh! ¡Esto no me gusta! ¡Esto no me gusta! ¡Vamos a pedir ayudita! ¿Qué? ¡A Chrome! ¡Excelente! ¿Qué es eso? ¡Te escucho! L-Connor, Alicia, Frederick, que se quede proteger esto. ¡Vale! ¡Vale! ¡Uff! 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 Este rey de este rey de este rey de su espacio. Dime ahora, y limpie la dignidad de tu muerte. ¡Vamos! 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 ¡Vámonos! 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 A ver si vienen mis compañeros. Y podemos atacar juntos a este mago. Me intento, amiga. Me está dando. Así me gusta. Vamos, 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 vamos. Nivel más. A ver quién ha mejorado. Bien, Lisa. Así me gusta, sacerdotiza mía. ¡Lo hice! ¡Estoy más fuerte! ¡Vamos! 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 ¡Eeeh! ¡Que ya pasaremos a la siguiente batalla! ¡Y a ver! Ominely Weekly é scary! C lot planeó un avión Empe 22 computation virtual mongren clbertadores Seguimos soprattutto y Firebolt ¡cciones apagantes! Straseros Un mundo conectado surgió... En otras palabras... Nosotros... ¿Qué pasó con el Chaos Dragon? La legend dice que el mundo fue salvado cuando el shield de flames se abrió. Pero con los portales de Outrealm apareciendo... El Chaos Dragon puede ser libre. ¿Y entonces, matas a un gran y maldado dragón? ¿Puedo hacerlo? Si él esté a su fuerza, no podrás matarlo. Es demasiado poderoso... Sin embargo... Si te despertaste el shield de flames... Si te despertaste de nuevo... Eso cerraría los portales de Outrealm... Y los fiendes de Outrealm van a desaparecer. ¿Crom? Te y tus amigos... También podríamos volver a tus mundos también. Entonces... ¿Qué tenemos que hacer para despertarse el shield de flames? Esa fuerza reside en los Gleamstones... ...caried por héroes de otros mundos. Estos héroes... ¿Puedes decir a Chrom y a los otros? ¡Héroes de los mundos! No ofensa a ustedes, pero realmente no creo que nos encajamos la billa. ¡Cierto! Me acuerdo con Lyssa... No somos tipo héroe. Si necesitas un héroe... ...el elegido debe responder la llamada a la acción. ¿Qué fue esa, mi mano de héroe? ¿Qué es eso, Lyssa? ¿Dónde vas? ¡Dónde vas! ¡Es todo aglomerado con una luz blanca, Chrom! ¿Qué está pasando conmigo? ¡Oh! ¡Mi Lord! ¿Es eso... ...un Gleam... ¡Astrogema! ¡Tienes que ser! ¡El Héroe de las Flames se acercó! ¡Increíble! Vale... ¿Rellenamos ya...? Demasiado pronto, ¿no? ¿Para rellenar...? Pues sí. Parece que vamos a rellenar ya... ...del emblema. ¡Increíble! Y si los agregamos todos... ...pues realmente podemos ver... ¡Sí! Estoy seguro de ello. Vamos a encontrar los otros héroes... ...y obtenemos esos Gleamstones. ¡Cierto! ¡Sí! Todos juntos ahí... ...todos los personajes... ...pues nada, chavales... ...espero que el vídeo os haya gustado... ...espero que os esté encantando el Fire Emblem... ...si es así, podéis darle un like... ...y nada, podéis volver por el canal... ...para seguir viendo más batallitas del Fire Emblem... ...que yo estaré encantado de recibiros. ¡Nos vemos pronto! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!